Mi deleite es buscar tu rostro Mi pasión, postrarme a tus pies Lo que anhelo más, sentirte cerca Y disfrutarte, Señor, en intimidad Quiero vivir en tu habitación Quiero vivir en tu habitación Llenarme de ti, enciende el altar Aquí estoy Cuando adoro, cuando canto Yo siento el fuego del Espíritu Santo Dicenlo pueblo Cuando adoro, cuando canto Siento el poder del Espíritu Santo Cuanto sientes su fuego y su poder en este lugar Levante tu voz, vamos a cantarlo, somos juntos Mi deleite es buscar tu rostro Mi pasión Postrarme Postrarme a tus pies Lo que anhelo más Lo que anhelo más Sentirte cerca Sentirte cerca Y disfrutarte, Señor En intimidad En intimidad En intimidad Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir en tu habitación Quiero vivir en tu habitación Quiero vivir en tu habitación Llenarme de ti, enciende el altar Aquí estoy Cuando adoro, cuando canto Yo siento el fuego del Espíritu Santo Cuando adoro, cuando canto Siento el poder del Espíritu Santo Cuando adoro, cuando canto Cuando adoro, cuando canto Yo siento el fuego del Espíritu Santo Cuando adoro, cuando canto Siento el poder del Espíritu Santo Tú estás aquí, Señor Tú estás aquí, Señor Quiero vivir en tu habitación Quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti Quiero vivir en tu habitación Quiero vivir en tu habitación Quiero vivir en tu habitación Llenarme de ti, enciende el altar Aquí estoy Cuando adoro, cuando canto Cuando adoro, cuando canto Yo siento el fuego del Espíritu Santo Cuando adoro, cuando canto Cuando adoro, cuando canto Siento el poder del Espíritu Santo Cuando adoro, cuando canto Cuando adoro, me restauras Cuando adoro, me levantas Cuando adoro, Tú me sanas Cuando adoro, cuando adoro Cuando adoro, me restauras Cuando adoro, me levantas Cuando adoro, Tú me sanas Cuando adoro, cuando adoro Cuando adoro, Tú me sanas Cuando adoro, cuando adoro Cuando adoro, me restauras Cuando adoro, Tú me sanas Cuando adoro, Tú me sanas Juego de Dios Algo sucede cuando adoro Algo sucede cuando abro mi boca Hoy aprieto boca Cuando adoro Cuando canto Yo siento el fuego Del Espíritu Santo Cuando adoro Cuando canto Siento el poder Del Espíritu Santo Amén Amén Aleluya Aleluya